Bienvenidos a un nuevo tutorial, hoy les traigo la canción de CH y la pisa de Fuerza Régida y Nathaniel Cano Esta canción lleva nada más lo que son 4 acordes y está muy sencillita, así que vamos a comenzar Yo aquí tengo el capotraste, pero lo tengo porque mi guitarra está afinada un tono abajo Entonces al ponerlo en el segundo traste, pues la hago en una afinación estándar Entonces para ti, no lo tomes en cuenta, este sería el primer traste, segundo traste, tercer traste, etc Entonces ahora sí, vamos a comenzar Primero que nada vamos a estar utilizando este acorde que es un 2 sostenido Y bueno, yo les recomiendo que lo toquen en vez de así, que lo toquen así Se escucha mejor, entonces bueno, otro acorde que vamos a estar utilizando es un 3 sostenido en esta posición Y bueno, este sí es necesario que lo toquen así porque también se escucha mejor Entonces toquenlo así Y ahora sí pasamos a los menores, es un do menor en esta posición Y también lo pueden tocar, creo que es aquí Ahí también lo pueden tocar y vamos a necesitar por último un fa menor en esta posición Excelente, esos son todos los acuerdos que vamos a estar usando Y se van a estar repitiendo y ahorita van a ver cómo se repiten El rasgo que vamos a estar usando es un 6 octavos como este Y bueno, ya sabes que aquí arribita te va a estar apareciendo la tarjetita para que a veces te lo aprendas Ya que este ritmo ya lo he enseñado varias veces y hasta tenemos algunas variantes Y empezamos con el primer verso en el 2 sostenido que sería No es cuestión de culto pero por tolos Ahí vamos a cambiar al re sostenido Los collares Ok, y luego Santería Ahí vamos a cambiar al do menor Santería que casi nadie trae Ahí comenzamos al fa menor Trae Por ahí van Cambiamos al re sostenido Ok, y así se va a repetir el siguiente verso que sería En el gabacho se parte el gesso pa' la CH Y la pizza Y lo Urobeli con que huevos traen espadornar Excelente Y ahora sí pasamos a lo que es el tipo coro podría decirse Y se van a repetir los mismos acordes Sushi en el rai sol Llego pa' las plebes Y un antrofresón Es que cambiamos al re sostenido Y un antrofresón Y el que puede, puede Y luego Vamos a cambiar el do menor J G L Cuando dice L Y cambiamos al fa menor L Haciendo verdes Y cambiamos al re sostenido Y el otro se repite igual Melena larga como la porto yo Y luego Húnganse bien Pero que cargo el cuerno Y luego el do menor Traiciones no aguanto Va bueno los santos Y cambiamos al re sostenido Y terminaríamos la canción Está muy sencillita Está chida Y bueno, espero que se la aprendan Y recordate que tengo Un curso para aprender A tocar desde cero Y otro para aprender A requintear Entonces si te interesa Pues acá abajo Te voy a estar dejando el link Y ya tú te puedes ver El contenido que tiene ese curso Contiene muchas escalas Documentos Etcétera Entonces te recomiendo Que lo compres Si aún no sabes requintear Entonces bueno Pues nos vemos Hasta el siguiente video No olvides suscribirte Activa la campanita Y dejar un buen comentario Nos vemos No olvides suscribirte